¡Suscríbete al canal! Para lograr una toma de decisiones adecuada, contástenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Este es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por internet, Radio Mexicana 1300 AM, que es Radio Mexicana de nuestras noticias 1300 AM, que es el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio. Y, por supuesto, pues también en Solo Negocios Radio. Y, bueno, pues esta tarde vamos a platicar acerca de la temática del derecho de empresa con las iniciativas de ley que promueve el legislativo en el contexto de, pues, de alguna manera, temas de empresa. Vamos a comentar sobre estas iniciativas promovidas en los últimos periodos, empezando con el radar legislativo que se emitió el 19 de enero pasado. Bueno, en esta lógica, pues la iniciativa de comprender este decreto para el artículo 95 de la Constitución promueve la diputada Gina Gerardina Campuzano González y plantea que para ser electo primicio de la Suprema Corte se debemos hacer experiencia significativa en la práctica del derecho en áreas como litigio, la academia, el servicio público, en materias jurídicas. Ya hemos comentado esto. Esta es una respuesta a temas políticos que ocurren en nuestro país y que yo siento que está sumamente limitado el planteamiento en lo general y queda, pues, en igualdad de circunstancias, ¿no? Dos, derecho de la privacidad. Se me hace que este ya lo habíamos visto y en su caso, sí, vámonos al del 26 de enero, entonces. El del 26 de enero plantea modificaciones para el caso de la materia penal en el artículo 420 bis del Código Penal promueve la diputada Cecilia Márquez Alcadef Cortés de Morena. Establece que impondrá pena de dos a diez años por el equivalente a trescientos, de trescientos a tres mil días de multa a quien ilícitamente descargue, depósito, infiltre, aguas residuales, químicos, bioquímicos, desechos, contaminantes en mantos acuíferos. Y, bueno, este es un tema importante en materia ambiental y de ahí quiero comentar unos aspectos. Se ha puesto en discusión mucho el tema del agua en las últimas semanas en función a lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y la gravedad de la situación de ese acceso del vital líquido. El tema en concreto, pues, es que el asunto ambiental está empezando a ser bastante delicado. ya tiene mucho tiempo los señalamientos y los riesgos y no se ha atendido de manera funcional el asunto. Creo yo que es fundamental hacer un llamado a la consideración legislativa de revisar integralmente el marco normativo. Por otro lado, por ejemplo, ayer en el evento de perspectivas de IMED, que habla trimestralmente por medio del Comité de Estudios Económicos del organismo, uno de los tópicos más importantes tratados y quizá hasta de más tiempo desarrollados, planteado por Víctor Manuel Herrera, que es el presidente del Comité de Estudios Económicos, pues, de alguna manera, enfatizaba la temática del agua y la falta de aportaciones presupuestarias gubernamentales desde hace 30 años, 35 años. Y de ahí nos vamos viendo a la serie de omisiones en que hemos incurrido en el mejoramiento y tratamiento del problema del cambio climático de manera constante y recurrente. Y el asunto es, en la coyuntura actual, vivimos un contexto de un ciclo inflacionario. No es un tema extraño, es algo que tenemos tratando desde 2021, llevamos tres años, y vamos a ir para un cuarto, muy probablemente, para recuperar la perspectiva o la meta objetivo del Banco de México de 3%. Mañana profundizamos en indicadores económicos. Pero el punto es, el requerimiento de modificaciones conductuales, de inversión, de modalidad operativa, que deja como uno de nuestros reductos la contaminación o la aportación a elementos que generan parte del problema del cambio climático en menor o cierta dimensión, pero que lo participan, los requerimientos de estos cambios normativos que nos obliguen a actuar, cuestan. Y de nuevo, insisto, y quizás no hay estudios todavía bien estructurados para profundizar en el punto, pero los estudios disponibles no logran encontrar el razonamiento del traslado de construcción de costos a precios, pero cuando los costos, generalizadamente a los agentes económicos oferentes, las empresas, se les elevan, eventualmente los trasladas a precios. Y entonces, en esa lógica, es un focote amarillo el que nos obliga a considerar la temática ambiental como una crucial para empezar a revisar nuestro sistema normativo y el sistema bajo el cual se autoriza la actividad económica. Y en esa lógica, pues el futuro implica la necesidad de que gastemos, de que eroguemos recursos en función de tener acciones o ejercer omisiones requeridas para lograr precisamente una modificación en la situación ambiental que estamos provocando, como actuamos hoy en día. No sé, si necesito comprar a fuerza un tinaco, si necesito comprar a fuerza paneles solares, lo que sea que me digan. El punto es, tenemos una perspectiva notoriamente delicada en el tema ambiental que requiere atención y que va a requerir exigirnos jurídicamente inversiones, gastos, y entonces, pues el futuro se presiona inflacionariamente, ¿no? No sé cuánto tiempo va a pasar para que estos cambios legislativos se hagan de manera adecuada y luego la ejecución de los mismos, porque, por ejemplo, tenemos cambios laborales, vacaciones, por ejemplo, pero la Secretaría del Trabajo está sumamente limitada presupuestariamente para poder revisar que todos estemos ofreciendo esto y sabemos que hay el 60% de agentes económicos informales y, pues, ni vacaciones han de dar. Entonces, la pregunta aquí será, cambios normativos, pero acompañados de recursos para que las de Marnat y demás dependencias que estén alrededor de la temática ambiental tengan eficacia en su actuar. Y solo así podría llevarnos a una perspectiva de lograr incidir en algo para disminuir los riesgos ambientales en los que estamos incurriendo y que se empiezan a convertir en siniestros. Si hablamos de un riesgo que se traduce en hecho real, pues ya es un siniestro, es un acto negativo que no era deseable y que además genera más costos. O sea, ¿qué pasa si la gente se queda sin agua en la Ciudad de México? Va a haber graves problemas sociales. ¿Qué pasa si la contaminación se eleva a tales niveles que lo quitan en la mañana la posición contingencia en la Ciudad de México por la contaminación? Hay problemas de salud delicados. Y así nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente se depreda la capacidad de cosechas de ciertos lugares y entonces se escasea el producto, se inflaciona y menos gente tiene acceso al mismo? En fin, todos los elementos que pueden suceder alrededor de el acontecimiento del cambio climático y la contaminación y los problemas ambientales. Bueno, este es uno de los puntos que plantea en la mesa esta legisladora. Eleva sanción. En este caso, pues es un acto negligente, ¿no? Filtrar o descargar aguas residuales, químicas o con desechos en los matos acuíferos. Es algo que pasa, por desgracia. Creo que tiene más que ver con la falta de eficacia de la ley que propiamente con el nivel de la sanción. Digo, yo no critico negativamente a la postura de la legisladora que propone esto, pero sí es importante señalar que al menos en teoría la elevación de sanciones no inhibe la conducta a menos que sean exuberantes. Y entonces, pues, no sé, o sea, oye, 50 años de cárcel a quien tira agua, ¿no? Y no sé, lo que sea de dinero, agua sucia. Pero el punto en concreto, digo, pensemos en en los, en los, estos, ah, sanciones de la legislación de competencia económica que habían antes de las reformas del 2014 y, y se ponderaba por parte de la gente económica, ¿y qué me conviene más ejercer práctica monopólica contra la sanción que me van a imponer o cumplir? Y entonces, matemáticamente resultaba atractivo entrarle al conflicto, ¿no? Que eso no pase aquí. Oye, si son tan poco en las revisiones porque no tienen recursos para revisar y luego encima, este, la, la, la sanción no llega al nivel que me genere una afectación verdadera patrimonial frente a tener que reciclar o, o pagar para el desecho de estos residuos o aguas residuales, pues, entonces, no tiene sentido la sanción. Yo creo que eso es un ponderador importante para este tipo de temas. Y por otro lado, no solo es el tema nada más de la sanción, es el contexto general de la norma, ¿no? Bueno, materia ESG o políticas ambientales, sociales y de gobernanza, pero desde el espectro de la perspectiva, ojo, voluntaria es la idea de ASG, pero cuando se plantean las cosas desde la perspectiva legislativa se convierte en norma imponible, ¿no? Bueno, aquí hay una iniciativa alrededor de ASG. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona diversas disposiciones de la ley y fomento a la confianza ciudadana, impulsando el incremento sostenido de la productividad y competitividad y orgánica de la administración de la economía nacional y la orgánica para crear distintivo de sello de cohesión social para personas físicas y morales. Se apruebe la diputada Joana Alejandra Felipe Torres, Estado de México, Partido de Oficina Nacional y dice Crea el sello de cohesión social como distintivo que otorguen a las personas beneficiarias por parte de la Secretaría derivado de la implementación y cumplimiento de mejores prácticas empresariales. Define mejores prácticas a la metodología, sistemas, herramientas y técnicas determinadas por la Secretaría para mejorar la competitividad y crecimiento económico entre las personas físicas y morales que realicen actividades económicas cuya implementación y cumplimiento les permita obtener el sello de cohesión social. Establece que las personas beneficiarias podrán obtener el distintivo del sello de cohesión social a partir de la implementación y cumplimiento de las mejores prácticas empresariales mismas que serán determinadas por la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía establecerá los requisitos para que las empresas puedan obtener el distintivo del sello de cohesión social. El padrón rico de fomento a la confianza ciudadana debe integrar un módulo correspondiente al distintivo del sello de cohesión social a fin de contar con un listado de personas beneficiarias que lo han obtenido en dicho módulo se integrará los mecanismos de participación que son los lineamientos y bases del sello de cohesión social. Las mejores prácticas empresariales deberán integrarse de manera específica a procesos relativos al fortalecimiento de la igualdad de género, la contratación e integración laboral de personas con discapacidad, desempeño ambiental, social y de gobernanza. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ahorita profundizaremos regresando del corte porque sí hay mucho que comentar alrededor de esto. Así que le invito a no irse, quédese aquí en Solo Negocios. Gracias. 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 Aquí en Solo Negocios en redes sociales en lo que regresamos. Voy a profundizar en regresar del corte pero si es un tema que ahorita está muy recurrente el tema de gobierno corporativo, digo, tenemos un programa diseñado para ello, el tema de las políticas ASG, el tema de taxonomía sostenible que ya desarrollamos más adelante con el programa de gobierno corporativo y cierta tendencia de información alrededor de este contexto. Yo creo y no he llegado a coincidir esto con mis colegas en el Comité de Gobierno Corporativo o con consejeros independientes o en la NADE con ESG pero ciertamente creo en que es importante clasificar los argumentos o las acciones de la empresa. Las acciones no de así venta de acciones sino lo que hace la empresa y sus políticas. Una en el cumplimiento de las leyes y otra en la exuberancia que me autoimponga como empresa para efectos de mejorar el contexto social, el medio ambiente y lo que hace la empresa en lo general alrededor o hacia la sociedad, la gobernanza en el alcance de la gobernanza. En ese sentido este a mi parecer clarificar digo si es que es válido clarificar esto o sea que una cosa son las leyes y estamos regresando al aire en 1300 AM y estaba planteando lo siguiente antes de profundizar en la iniciativa de ley para mí si es importante digo al menos como práctica para obtener conocimiento me interesa mucho clasificar las cosas ¿no? Así soy como que vamos a separar clasificar discriminar y en función a ello entender a profundidad cada parte o fase a cumplir o a ejercer o lo que sea que haga ¿no? Bueno es una manera de estudiar que yo tengo y por lo tanto también de ejercer mi función profesional en ese sentido el mundo del gobierno corporativo y de las prácticas ASG o de las políticas ASG me parece importante clasificarlas y entender bien que hay normas que me obligan a cumplimientos específicos y dos hay cosas que no son obligatorias y que yo puedo asumir como pasos extra induciendo esas mejoras en la sociedad o en el medio ambiente lo mismo de la responsabilidad social ¿no? Yo tengo que cumplir las leyes tengo que pagar los impuestos tengo que pagar los salarios tengo que cumplir las obligaciones ambientales etcétera etcétera pero quiero extra pues puedo donar dinero a la beneficiencia puedo crear entidades que reciban donatarias autorizadas o hacer donaciones para apoyar a ciertos grupos vulnerables no sé lo que corresponde a que pueda hacerse responsabilidad social son actos exuberantes respecto a mi obligación jurídica que corresponde en ese mismo sentido busco la clasificación ¿no? entonces yo gobierno corporativo yo consejo de administración tengo obligaciones jurídicas este ante obligaciones jurídicas ante la la autoridad competente ante la sociedad pago los impuestos y pago los salarios si doy las vacaciones plenas si doy los ayinaldos plenos y bla 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 todo cumplo pero si quiero dar más puedo hacerlo si tengo con qué en ese sentido ese dar más debe de postrarse en políticas documentadas dentro del plano del consejo de administración y el gobierno bueno hasta ahí la idea básica de cómo comprender eso en ese sentido yo siento que no debería haber iniciativas de ley alrededor de las políticas ASG porque son cosas exuberantes pero también puedo leer claramente la iniciativa que no es una cosa forzosa aquí entra el problema también crítico hacia el legislativo la legisladora lo que está proponiendo es crear un incentivo de sello de sello de reconocimiento como el de responsabilidad social entre otros que tiene un problema hay otras cosas que tienen que atender el análisis legal y el análisis de imposiciones normativas forzosas antes de crear cosas de incentivo pero está bien suponiendo sin conceder hay espacio para legislar mecanismos de promoción de mejor conducta sin que se convierta esto en modificaciones forzosas por ley y entonces dice bueno vamos a crear este sello quien cumpla la secretaría se lo va a dar pero ¿y qué? o sea yo sí tengo claro que el cumplimiento exuberante de políticas asumidas ASG por la empresa promueve que la empresa sea más eficiente productiva capaz mejor rentabilidad mejor participación en la sociedad etcétera pero pues ese soy yo la sociedad lo entiende así los empresarios lo entienden así digo no es un tema fácil de vender cuando uno argumenta este tipo de temas en las empresas clientes pues dicen pues sí estaría muy padre pero yo ahorita no tengo dinero para hacer eso quiero mejor invertir en esto otro que es más productivo oye contamina pues sí pero está dentro de los límites de ley para adelante y entonces esa temática me genera la idea de que no va a ser sencillo que esto sea aplicable en principio ahora el módulo plantea que dentro de las mejores prácticas empresariales y entonces señala algunos temas por ejemplo el tema de igualdad de género promover pago igual entre hombres y mujeres de mismo puesto y mismas responsabilidades permitir y dar parte para que las mujeres crezcan en la empresa de manera que accedan a puestos superiores igual que los hombres el tema de discapacidad el tema de desempeño ambiental etcétera etcétera o sea los mismos tópicos ASG bien el asunto es que yo no sé hasta qué punto va a ser funcional a cargo del gobierno esta actividad cuando muchas veces ni las ni las leyes se cumplen ¿no? las obligatorias imponibles etcétera entonces en ese sentido pues obviamente es algo relativamente limitado el que se pueda considerar que va a ser funcional y eficaz es una buena iniciativa de buena voluntad creo yo que ese tipo de cosas como el distintivo de responsabilidad social debería ser privada y promover en el alcance que corresponde este en esa en esa pesitura mi perspectiva es que va vamos a analizar la legislación vamos a analizar sobre toda esta cosa que además tiene su nombre más complejo algo de confianza ciudadana se llama que ya existe ¿no? el padrón único de fomento a la confianza ciudadana esas cosas con esos nombres tan largos me me generan preocupación sobre reguladora pero bueno el punto es que pues en cierto alcance es un tema sensible en función de lo que pueda costar jurídicamente en el plano este presupuestario y en lo que en lo que pueda este implicar de construcción de costos que no provoque propiamente un conflicto pues operativo o hasta de corrupción y cosas de estas entonces digo yo creo que debe de serse con pincitas este tipo de cosas porque no son necesarias sino incentivos ¿no? entonces es es un tema a contemplar para verificar uno es lo que debe estar haciendo un legislador o mejor verificando el sistema normativo y corregirlo como lo decía ahorita en el corte anterior dos es este correcto promover algo que no va a tener efectos porque no va a ser forzoso mejor que recaiga en organismos del tipo este que maneja de responsabilidad social se me olvidó centro de la filantropía ¿no? etcétera etcétera ahora también es importante que sepamos como empresarios que vienen tiempos a normal estos criterios o sea nuestro referente debe ser por ejemplo la Unión Europea muchas de estas cosas sí son obligatorias en la Unión Europea y se nos señalan en el espacio correspondiente y en esa tesitura pues podemos ver nuestro futuro ilustrado en lo que se cumple allá en lo que se impone y se cumple allá entonces si esto sirve para acercarnos a esos planos normativos bueno va ahí lo entendería más que la intención real de poner un sello y este tipo de cosas de reconocimiento es oye te voy avisando que en algunos años voy a llegar con una identidad que va a ser a fuerza y empezar a cambiar el mundo un ejemplo en el mundo fiscal los clientes de cierto tipo los contribuyentes de cierto tipo como las maquiladoras que tienen una concesión por ese programa IMEX o los agentes aduanales o los notarios o quienes tengan ese tipo de licencias concesiones ciertas oportunidades autorizadas por el gobierno en lo general con requisitos que incluso en cierto alcance limitan el quinto constitucional de la libertad de actividad o sea yo quiero ser notario pues tienes que cumplir y que tienes la concesión ¿no? ah bueno pues no es tan libre el quinto en cambio quiero ser abogado pues nomás estudia y ya ese es el tema ¿no? bueno esos agentes económicos requieren para ser proveedor de ellos que le muestres que tu cumplimiento de obligaciones está pleno incluso es una práctica de todos los contribuyentes pero no es así algo tan generalizado porque un contribuyente ordinario una tienda de abarrotas pues no le importa si su proveedor paga sus impuestos o no paga sus impuestos como principio si hay potencial sanción en un futuro ante ese tipo de descuidos pero pues no es algo tan revisado ¿no? por los agentes económicos en general pero si por los que tienen ese tipo de vínculos con el gobierno o esas autorizaciones y entonces pues básicamente es un distintivo llegar y decir pues no debo impuestos ah bueno pues pásale te compro a ti si este distintivo eventualmente se pudiera transicionar a uno requerido para ciertos subsectores ahí tendría muchísimo sentido su existencia más allá de que se llame sello de la confianza ciudadana o lo que sea ¿no? esa sería la temática que habríamos que discutir es profundo cruza leyes cruza discusiones de teoría del estado de lo que tendrían que hacer las funciones de los órganos del estado como el legislativo etcétera etcétera entonces pues obviamente se sujeta a otro tipo de discusiones profundas y largas y complejas pero ciertamente es algo que debemos de contemplar en el en el en el contexto vamos a otra al otro radar del 12 de febrero que nos dice que es una iniciativa para reformar el 6 de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia promueve la senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota este no sé qué es el enal listas nacionales no me acuerdo es como plurinominato en los en los senadores partido de acción nacional define violencia por ciberacoso en toda acción de manera agresiva intencionada llevar a cabo de manera repetida y constante mediante medios electrónicos digitales con el objetivo de hostigar intimidar acechar molestar controlar atacar humillar amenazar asustar ofender o abusar de una víctima y bueno yo pues creo fehacientemente que debe de ese tipo de conductas me voy a ir paso antes en algo que yo reiteradamente comento el derecho bueno esto me lo dijo Timothy Roth doctor en economía y quien fue director del programa de economía en la universidad de ejes del paso fue mi profesor y él me decía el derecho es la economía aplicada cuando lo dijo no lo entendí con el tiempo y el acceso a más conocimientos pues ya me quedó claro si usted analiza el marco jurídico por ejemplo mexicano prácticamente todos los artículos de las leyes prácticamente todas las interpretaciones de la corte van alrededor de una figura en concreto la administración de los recursos que es lo que estudiamos en economía que además asumimos en economía son escasos y por qué digo que esto oye pues es que se meten a la cárcel a una persona porque robó por afectación patrimonial oye que si un papá no paga su pensión alimenticia es un tema patrimonial oye que si en fin hay sin fin de artículos de cualquier tipo que quiera contemplar los temas ambientales contra sanciones patrimoniales etcétera hablan de contextos de recursos no sólo de dinero de tiempo de ejercicio de omisión etcétera y entonces por eso digo que todo en derecho es economía con la reserva de ciertos delitos y aquí viene el tema de esta iniciativa el delito de una violación sexual a mi parecer es un problema psicológico de quien ejerce la violación sexual y no hay una ganancia económica o al menos de una manera sencilla de ponderar el recurso logrado al hacer ese delito o el acoso sexual o el parricidio o algunos otros delitos que porque el homicidio normalmente termina trastocado en el contexto de temas patrimoniales no siempre estoy de acuerdo pero es en la materia penal y en ciertos accesos o ciertas conductas más un problema conductual psicológico que algo que pueda medirse económicamente pero todo lo demás puede medirse económicamente el derecho administrativo el derecho laboral el derecho mercantil claro el derecho fiscal por supuesto el derecho civil en prácticamente toda su estructura etcétera pero estos casos excepcionales en donde no se puede incentivar o desincentivar a partir de criterios económicos por ejemplo yo podría desincentivar el narcotráfico si legalizáramos las drogas y se vendrían en cualquier tienda de abarrotes de la esquina ya no tendría caso ser narcotraficante porque para qué vas a pagar todos los gastos que tienen que pagar los narcotraficantes para mantener su operación en un mercado negro cuando ya es un mercado abierto y cuando compiten los agentes económicos bajan los precios esa es como que la teoría atrás de un argumento en contra del narcotráfico un delito bueno en contra del acoso sexual en contra de las violaciones sexuales tú no puedes hacer políticas públicas de incentivo o desincentivo la mejor apuesta en la cultura el problema es que pasan años y no mejoramos las condiciones de cultura digo siguen desapareciéndose 10 mujeres diarias en nuestro país es una cosa terrible pero el punto que hoy ya voy a ir a nada más dejo de cerrar el punto es que entonces aquí sí podemos entender que elevar las sanciones debe de servir como una base de desincentivar estas conductas y aquí sí entendería que empiece a definirse en el mundo del derecho digital por ejemplo el tema del ciberacoso que ya es una cosa sumamente dúctil de ocurrir o sea fácilmente pasa y en su caso ante esa construcción reconocida de malas conductas humanas entonces creo yo que podría traer como consecuencia la necesidad de definir y elevar sanciones en contra de esos actos de manera tal que al menos con ello se desincentive a esa conducta antisocial voy a corte regreso en segundos y profundizamos bien estamos en corte en radio este lo que expongo entonces es yo no estoy de acuerdo con las elevaciones de las sanciones como un elemento con el que se crea que se va a controlar algo por ejemplo ahorita que hablábamos de incrementar sanciones en función de la del del tirar agua contaminada o contaminar los mantos acuíferos pues yo no creo que va a desincentivar la acción a menos que el valor sea tal que sea más barato y la capacidad de la autoridad sea tal de sancionar que sea más barato este cumplir que no cumplir ¿no? pero el tema en este tipo de situaciones como el acoso sexual como la violación como el parricidio si tienen un tratamiento diferente necesario porque si tienen un origen completamente diferente en su el origen del razonamiento de la comisión del delito ¿no? los crímenes de odio cosas de ese tipo entonces aquí si lo respaldaría pero el problema muchas veces pasa que se construyen estas normas a partir de un criterio de reacción ante lo que está ocurriendo cierto es terrible el ciberacoso es terrible el hostigamiento la intimidación el acechamiento etcétera todos estos actos definidos aquí por la senadora pero yo siento que debería provenir de un estudio muy serio generalizado hoy en México en el país para que realmente nos determine el alcance con datos del ciberacoso y ponderar esa potencial sanción y la capacidad de publicidad y de reacción de las autoridades para comprobar en juicio que ocurrió un ciberacoso para que en su caso realmente sea un inhibidor el artículo que se está construyendo y no nada más un artículo de reacción y selectorero que al final del día muchas de estas normas terminan siendo eso yo creo que ahí es donde tiene que ir la temática y que en su caso debemos de promover esas mejores legislaciones bien construidas en su respaldo de conocimientos para con datos reales atinen al grado de sanción frente a la gravedad de la irregularidad o el incumplimiento correspondiente eso sería lo que yo contextualizaría esto entendiendo de nueva cuenta que ciertamente hay ciertos alcances en los que se puedes elevar toda la sanción que quieras y si económicamente sigue siendo viable siempre va a ser dable y hasta incentivado por la misma legislación general y abstracta para comisionar la irregularidad o sea hasta qué punto el SAT es eficaz si el 60% de los agentes económicos son informales son muy eficaces para con los formales pero con los informales nada entonces ¿se informa qué le importa que el SAT amenace y las multas y la canción vea la letanía de política de este sexenio ha sido las grandes empresas son 15 mil contribuyentes en todo el país solo ellos nos atacan solo ellos nos señalan a un informal ni con el pétalo de una rosa y entonces en esa lógica pues obviamente no hay un incentivo al cumplimiento ese es el tema estamos regresando al aire en 1300 AM y continuamos con los temas entonces bueno lo que señalaba en el corte es que esta legislación promovida por la senadora pues lo que busca es reaccionar ante algo grave que está pasando en el país como lo es el ciberacoso bueno creo yo que lo único que le falta es un respaldo de estudio psicológico profundo sociológico que verifique datos de la gravedad del acto del ciberacoso y entonces sopece efectivamente si la si la este sanción que se le va a determinar es correcta o debería ser mayor o debería promoverse con una estructura presupuestaria suficiente para que inhiba realmente la conducta no sé se me ocurre que a fuerza en facebook salga un letrero si estás ejerciendo ciberacoso te vamos a restringir el acceso a las redes sociales y la autoridad va a enterarse y te van a ir a la cárcel o no sé algo que inhiba a estas personas que ejercen esos años bueno apunto otra otra legislación este otra iniciativa artículo 6768 de la ley de protección de datos personales en posesión de particulares la promueve la diputada Fatima Almendra Cruz Peláez de Puebla Partido Verde Ecologista de México plantea aplicar una multa equivalente de 50 a 500 veces la unidad de medida de actualización al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo custodia de igual manera sancionar con una multa equivalente de 60 a 600 veces la UMA al que con el fin de alcanzar un lucro trate de datos personales trate de datos personales mediante el engaño aprovechándose del error en que encuentre el titular o la persona autorizada aquí está el tema del monto 600 sumas que dice al año o como no, ni siquiera lo está ponderando el UMA está como en 109 pesos poquito menos de 109 600 estamos hablando de 65 mil pesos de multa o 6 mil 500 o sea el rango es exuberante y obviamente da un espacio al Ministerio Público para implementando la acusación o al INAI más bien al INAI Ministerio Público porque al INAI promoviendo la acción correspondiente pues poner el alcance de la sanción el caso uno que pone en la iniciativa habla más de una posición sí como que con el intento de lucro pero no necesariamente por el manejo de datos personales sino vamos recibe datos personales para una actividad económica que es lucrativa ese es el punto y provocaste una vulneración bajo tu custodia pero vamos a decir pues sin querer no es intencional ahora nos vamos a la otra a la otra sanción 60-600 aquí es intencionalmente y promoviendo el error y el engaño ante el dueño de sus datos personales accedas a estos y lucres con ellos bueno van bien pegados los rangos o sea 50-500 equivocarse 60-600 hacerlo intencional no no tiene lógica no o sea 50-500 yo no sé si sea bueno o malo pero si esa va a ser la base tendrían que ser 501 a 10 mil o lo que quiera el que sea intencional no porque no es lo mismo descuidí mi computadora ni en lo que fui al baño alguien entró y se robó el directorio de mis contactos los datos personales de mis clientes un descuido no fue intencional oye yo agarré la base de datos de mis clientes y se la vendí a una empresa que promueve lo que quiera de publicidad pero mis clientes no le dieron la autorización para recibir esa publicidad y yo la vendí la base de datos ese segundo caso es 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 un acto intencional y que me brindó un lucro en esa lógica la sanción tiene que ser mucho mayor de nuevo no se pondera adecuadamente los alcances de las sanciones ni las parametrizaciones de por qué dar 50 o hasta 500 veces en su caso una sanción determinada bueno derecho fiscal iniciativa para adicionar la facción 9 del artículo 151 de la ley de impuesto a la renta promueve el senador Manuel Añorbe Baños de el estado de Guerrero Partido Revolucionario Institucional dice agregar como concepto de deduciridad de impuesto a la renta de personas físicas los gastos de transporte hospedaje y alimentación del titular cónyuge y descendientes directos durante el periodo de vacaciones establecido en la ley federal de trabajo está por el 50% del salario efectivo del trabajador está interesante mire si nosotros ponderamos lo que son las deducciones personales que son las que puede acceder este un trabajador digo acordémonos que una persona que tiene si no me equivoco el umbral ingresos por menos de 400 mil pesos al año y solo un patrón en el ejercicio fiscal no está obligado a hacer su declaración anual quien tenga dos patrones o más porque renunció y se contrató en otro día tiene dos trabajos simultáneos o tiene ingresos superior a los 400 mil pesos al año este tiene que hacer su declaración anual y por supuesto los demás contribuyentes todos los que tenemos régimen fuera de salarios bueno en ese contexto este el trabajador que puede deducir puros gastos muy propios como son los médicos los hospitalarios este los los de funerales los de aportaciones a la FORE extraordinarias los de sistemas de pensiones los de el transporte público el transporte privado obligatorio en escuela privada que también en la escuela privada de tus hijos hasta cierta edad es deducible y cierto umbral de gasto en fin son muy acotadas las oportunidades de hacer deducciones seguros de gastos médicos por ejemplo seguros de vida ciertos de ellos el tema en concreto es hasta qué punto ese ese gasto es competitivo en términos fiscales de los mercados de los mercados fiscales globales en eeuu tienen muchas más deducciones o sea es mejor ser contribuyente de eeuu más atractivo que en méxico por el escenario de deducciones no si me sigue en función de entender las cosas como mercados bueno en esa lógica este lo que plantea el senador es bastante interesante porque abre la puerta a una estructura de gastos no ordinarios tradicionales e íntimos sino ordinarios como lo es el transporte público el hospedaje perdón el transporte el hospedaje en el fondo está incidiendo en el turismo o sea lo que promueve es en tus vacaciones conforme la idea de trabajo muévete en el país y hasta el 50% de tu salario efectivo va a ser deducible de tu declaración de impuestos y entonces promueve es que la gente si salga viaje transporte se hospede y se alimente en ese lugar que visita y ello sea deducible y ello promueve una derrama económica turística en esos periodos vacacionales creo que jamás va a pasar una norma así pero me parece muy interesante que empiecen a explorar estas ideas porque perdemos mucha competitividad ante el entorno de la competencia fiscal global por ser más papistas que el papa con BEPSA y con todas las normas internacionales que adoptamos a cada ratito tenemos a una autoridad súper astringente fiscalmente para los formales que se confiere también en un incentivo o un desincentivo a la formalización y a quien tiene oportunidad de moverse de residencia fiscal pues por calle entonces yo creo que ahí tiene sentido el tema a discutirlo a profundizarlo y claro la puerta a discusiones de ese tipo hacia adelante creo que ese es el tema en el fondo que abra una puerta que hoy en día está cerrada que hoy en día la autoridad en su posición fiscal de solamente los formales los fiscalizo este genera un un círculo vicioso en función de no tener más recursos por no ir a tocar a los informales y no permitir más deducciones que al contrario la reforma fiscal 2025 le garantizo viene que vuela va a ser restringiendo deducciones y va a ser incrementando impuestos but of course bueno este que onda Arturo vamos a corte no comentame estamos en 1643 horas para el efecto de este regresar ya con los últimos elementos de normas confirma confirma si ya estamos a corte vamos regresamos no se vaya siga aquí en solo negocio estamos regresando aquí en en redes sociales en lo que volvemos al aire en radio entonces o sea si es interesante explorar este tipo de mecanismos de incentivación oye te doy un incentivo a que deduzcas si te vas de vacaciones pues el padre de familia dirá oye pues está interesante porque si pensaba sacar vacaciones a mis hijos en la época que tengo vacaciones pero además con este incentivo pues me ahorro en el tiempo el dinero no en el acto pero si cuando voy a mi anual me devolver algo de impuestos por esa vacación y esa salida en ese momento provocó una derrama económica en esa ciudad y bueno está interesante pero dada la negligencia cultural fiscal de nuestro gobierno conceptualmente porque cualquier gobierno de los últimos 100 años o los que quieran los 200 y tantos del país no ha tenido la capacidad de tener un mejor control presupuestario y de recaudación plena en el país entonces yo lo veo imposible prácticamente pero bueno vamos a ver qué es lo que plantea hacia adelante ese tipo de esquemas porque si eventualmente se van a poner el dedo en la llaga y se van a señalar estos puntos y deberemos evaluar que las sobre todo miren el país es extremadamente heterogéneo el país tiene regiones que pensamos radicalmente diferentes entre las regiones y la gente que tenemos de las regiones entre los rangos de edad la amplitud de generaciones que hoy en día vivimos con un promedio de edad cercano a los 75 años provoca que haya tenido todo tipo de opiniones y circunstancias capacidades y alcances y contrario a lo que muchos señalan que cada vez estamos peor aun cuando tenemos terribles gobiernos que no ayudan en nada para mejorar creo yo fehacientemente que la humanidad si va evolucionando positivamente en esa tesitura y si tengo razón requerimos que los marcos legislativos sean adaptables a esas diferentes culturas diferentes opiniones diferentes circunstancias etc tener normas homogéneas rígidas generalizadas en todo no es lo más recomendable la ley laboral un ejemplo es una ley hecha para las 15 mil empresas grandotas y aplicada a las 5 millones de empresas en México es una locura que una microempresa va a poder cumplir con todas las leyes laborales no pasa estamos regresando a la ley 1300 AM entonces discutirá este planteamiento teórico en México requerimos una revisión profunda de nuestro sistema normativo para evaluar aplicar un sistema de discriminación de normas aplicables a diferentes tipos de sujetos obligados de contribuyentes de patrones de usuarios de bla 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 lo que sea y entonces ante ello se dé pauta para entender dónde sí aplica homogeneidad o dónde realmente pues es un tema este sesgado a la necesidad pues de de ser heterogenea la norma ¿no? bueno ese artículo promovido en modificación por parte del senador para los efectos de una deducción fiscal que incentive por medio de la lucha del trabajo el turismo está bien interesante pero nunca la van a tomar en cuenta si no entienden estos marcos modificatorios generalizados de todo el sistema normativo no va a pasar nunca va bueno vámonos con las últimas dos iniciativa con proyecto de decreto para modificar los párrafos 15 perdón 14 y 15 del artículo 4º de la constitución promueve el senador Manuel Añorbe Baños Guerrero Dice disminuir la edad para que toda persona mayor de 60 años tenga derecho a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado o sea el asunto de la pensión universal en vez de que sea 65 años que sea 60 acuérdense cuando llegó el presidente López Obrador al cargo la subieron a 68 y luego al ratito la bajó a 65 otra vez estaba en 65 la base estructural de las pensiones ¿por qué querríamos bajarla? ¿por qué querríamos subirla? bueno bajarla para que más tiempo disfrutes del dinero que te da el Estado bajo la presunción que no ha sido partícipe del mismo aunque el 60% de los agentes económicos en el país sean informales y no participan con impuestos y pues bueno ese es el argumento y claro que es súper electorero ¿no? es mira lo logré voten por mí bueno regalo dinero ¿no? básicamente subir la edad de pensión es una necesidad matemática aritmética simple nunca va a alcanzar el dinero para mantenernos si cada vez vivimos más y nos bajan la edad para pensionarnos o sea si ahorita tenemos el promedio de 75 años quiere decir que 10 años nos va a mantener el gobierno con ese recurso digo no alcanza para mantenernos plenamente lo entiendo pero lo que sea da el alcance por otro lado este si acaso ocurre el escenario de este de que vaya mejorando la calidad de vida y por lo tanto también la extensión de vida o sea digamos a los 80 por ejemplo 85 eventualmente el día que encuentren ya una vacuna contra el cáncer nos vamos a ir a 85 fácil el día que encuentren un ponderador eficiente para la diabetes se va a subir es lógico son los más grandes males los problemas cardíacos también sobre todo en toda la estructura latinoamericana se va a subir el nivel de vida contra el Alzheimer se va a subir el tiempo de vida automáticamente bueno en ese sentido el punto en concreto es bueno ¿para qué lo vas a bajar? para apretar más la estructura presupuestaria para tratar de quitarle más dinero a las 15 mil empresas que no les quieres quitar a las otras 60 millones de agentes económicos en el país o sea no es lógico el planteamiento ¿no? es meramente electorero bueno y nos vamos con la última norma pro disincentiva cumplir el decreto de reforma para diversas disposiciones de la ley federal de derechos y la ley general de salud promueve el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba de Guanajuato del Partido de Acción Nacional establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación de derechos en materia de autorización sanitaria se destinarán al órgano desconcentrado denominado COPEPRIS la Comisión Federal de la Protección contra los Riesgos Sanitarios para el fortalecimiento de las actividades y servicios en materia de regulación control, vigilancia y fomentos sanitarios indica que la COPEPRIS contará con una dependencia administrativa y financiera y tendrá la capacidad de gestionar su presupuesto recursos humanos y estructura organizativa la COPEPRIS tomará las decisiones basadas en función de evidencia científica criterios técnicos y mejores prácticas internacionales en el campo de la regulación sanitaria la COPEPRIS desarrollará y publicará procedimientos para la evaluación aprobación actividades productos servicios y establecimientos asegurando que estos sean transparentes y accesibles al público al frente de la COPEPRIS está una persona comisionada federal quien será nombrada en el pleno del Consejo de Saludidad General por un periodo de 7 años bajo el mecanismo que determina el consejo esta persona deberá acreditar 8 años de experiencia en materia de regulación control y fomento sanitario y para el desarrollo de sus funciones la COPEPRIS va a contar con comisionados de autorización sanitaria operación sanitaria fomento sanitario evidencia y maneja de riesgos control analítico ampliación de cobertura cuyas atribuciones se detallarán en el reglamento interno quienes serán designados por el Consejo de Saludidad a propuesta de la persona comisionada federal los comisionados a los que se refiere el presidente párrafo deberán contar con al menos 5 años de experiencia en la materia correspondiente a sus funciones la COPEPRIS contará con un órgano consultivo denominado Consejo Constructivo de Regulación y Protección contra Riesgos Sanitarios que se integrará por un cuerpo colegiado integrado por expertos de los sectores privado académico y social que actuará como órgano de consulta en materias de regulación y protección contra riesgos sanitarios este consejo operará con tantal independencia y sus recomendaciones serán de carácter consultivo bueno varios temas para empezar ¿qué tiene que ver la ley de derechos y no no veo que tenga que ver con nada o sea si entiendo el fondo no hay dinero de los impuestos por mínimo de los derechos así no los de manera directa un derecho constitucionalmente existe porque al Estado le cuesta brindarnos ese servicio o sea por ejemplo yo pago el peaje en la carretera porque el Estado tiene que costear ponerle pavimento a la carretera y pagar los policías que están en la carretera y pagar las ambulancias que están en la carretera esa es la razón del derecho un derecho me lo cobra la Secretaría de Naciones Exteriores por expedir un pasaporte porque cuesta el papelito y la fotito y los funcionarios y su renta del espacio donde está la Secretaría etcétera en cambio por ejemplo el servicio del SAT el servicio de que le gusta el servicio de la policía servicio de la educación pues no tienen propiamente un mecanismo de manera directa que podamos pincar para que nos cobren por ese acto el funcionario del SAT que va y cobra los impuestos que analiza que audita quien le va a andar queriendo pagar nada derecho por auditoría pues no existe eso no tiene lógica a la policía necesitamos todos la seguridad pero no nos van a venir a cobrar individualmente por eso cobra un impuesto en general creo que con la Congepris cae en lo mismo caso si bien es cierto que ellos otorgan una serie de autorizaciones o de derivado de revisiones pues te dan te pueden imponer sanciones o no lo cierto es que a mi parecer es este tipo de autoridades que no requiere y no tiene vínculo con su servicio para poder cobrar un derecho expresamente que se utilice de manera directa yo creo que ahí hay un error ahora por otro lado la modificación de la ley de salud me parece genial la Congepris hoy en día es una dependencia politizada y lo vimos de pe a pa en la pandemia ¿no? se criticó mucho el manejo de la pandemia de manera negativa y contra ciencia bueno fue por la dependencia en cierta medida jerárquicamente vertical de el presidente sobre el Consejo de Seguridad sobre el Secretario de Salud y sobre el Subsecretario de Salud y que este es el que dirige Cofepris y entonces pues se politiza en cambio extraerlo inducirlo a la técnica como ocurre con el INAI como ocurre con este el Banco de México la Comisión Federal de Competencia Económica el Instituto Nacional Electoral lo autonomizas y le quitas la grilla y le dejas la ciencia eso me parece extraordinario no está autonomizándolo la propuesta pero al menos se lo está quitando de alguna manera a la Secretaría de Salud y eso lo aplaudo pero de nuevo no tiene nada que ver con una cosa con la otra o sea que se le asigne su presupuesto directo de parte de los impuestos ¿por qué tenemos que sacarlo de los derechos? se va a distorsionar y eventualmente va a sujetarse a amparos y a mi parecer va a ser fácil ganarlos entonces en ese sentido pues bueno dos le da a periodos que sean de símbolos exenales y eso es genial porque entonces un comisionado y su comité de salud este va van a trabajar cruzado con los exenios y por lo tanto no tener que recibir una línea política sino el ejercicio científico bajo el criterio de la necesidad del control de la salud en el país y por los consejos consultivos pues está bien digo terminan siendo consultivos y no sirve de nada aunque digas lo que digas pero pues bueno está bien un acercamiento directo de la sociedad al correspondiente ¿no? yo creo que ese es el tema y me parece interesante porque al final del día si bien lo que traté al principio del programa de hoy fue la temática vinculada al este al medio ambiente es algo potencialmente grave pues recae directamente en la salud o sea si falta agua si nos cambia el clima radicalmente claro que hay alteraciones en la salud individual entonces requerimos de un ente científico que atienda nuestros problemas de salud que atienda las exigencias a las autoridades a las empresas para el cumplimiento correspondiente que es lo que hace COFEPRIS para ir a revisar que cubren eficientemente que yo vaya a un restaurante y entero que yo sepa que está siendo supervisado y no tiene comida mala que me va a hacer daño o este no sé lo que corresponda ¿no? los procesos de importación las autorizaciones de Senacica etcétera que se involucra COFEPRIS también entonces en mi punto de vista la segunda parte de la norma es muy buen paso adelante de nuevo quién sabe si pase este gobierno le gustan esas cosas y bueno ya se va a acabar pero vamos a ver el siguiente y bla 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 pero el punto es que son iniciativas interesantes a discutir el problema de los derechos también parece una negligencia de desconocimiento fiscal bueno va adelante este en fin entonces está acabando el programa este la próxima semana voy a entrevistar a Luján Ponce Curi que es la presidente nacional de la Asociación Nacional de Bogotá de Empresa así que lo invito a sintonizarnos este si no me equivoco es el jueves a las 4 de la tarde hora de Ciudad Juárez es 5 de la tarde Ciudad de México y vamos a practicar de la NADE de los trabajos que desarrolla la NADE y de los estudios que hace precisamente para llegar a este tipo de resúmenes como los radares que le doy lectura y por supuesto los boletines y posicionamientos que tiene la NADE así como los eventos en puerta donde precisamente vinculamos a ejercer posicionamientos o incluso eventualmente ponderar más acciones de parte del organismo en pro del derecho de empresa vamos a hablar con ella y de ahí vamos a hacer una secuencia de entrevistas tenemos 10 secciones en el país aparte del nacional y entonces platicaremos con mis colegas presidentes que en su caso traerán temáticas correspondientes alrededor del mundo del derecho y de las empresas conoceremos también la situación regionalizada del sistema jurídico sobre todo subnacional ya sea estatal o municipal en fin se nos acabó el programa nos escuchamos mañana mañana vamos a practicar de economía indicadores PIB inflación tenemos mucho que discutir así que sintonícenos cuatro de la tarde aquí en Solo Negocio Radio hasta pronto gracias